¡Hola! ¿Qué tal pingüinos? Les habla Pingüey. El día de hoy nos vamos a dedicar a decorar nuestro iglú con el tema de la fiesta de Puffles. Va a ser un iglú para Puffles. Si entraron a ver la fiesta se darán cuenta que en el mapa aparece una lista de iglús que tienen puesto el iglú de casa del árbol. Entonces tener un buen iglú de casa de árbol puede resultar en likes ya que tu iglú aparece más fácil o es más visible para los demás pingüinos. Así que vamos a iniciar sesión y empezar con la decoración de nuestro iglú. Cogemos servidor. Y llegamos a Club Pingüin. Primero vamos a abrir el mapa para ver los iglús casita de árbol. Y aquí está la lista de los iglús que tienen puesto el tema de casa del árbol. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Entonces vamos a crear algo parecido a esto. Vamos a nuestro iglú y como podrán ver yo ya tengo aquí un iglú vacío, bueno, un espacio para iglú vacío en el cual vamos a configurar nuestra casa del árbol. Ok, entonces hacemos clic en editar iglú, nos vamos a editar y como podrán ver aquí ya tenemos nuestra casa del árbol. Lo vamos a poner ahí y ya está configurado el iglú de casa de árbol. Yo lo tengo aquí porque ya lo compré, pero si ustedes no lo tienen pueden irse aquí al catálogo de muebles de iglús de abril 2014. Y aquí está la casa de árbol para Puffles. La compran y la ponen en su iglú. Entonces, primero que nada, creo que lo que voy a hacer es cambiar el suelo de este iglú porque no me encantaron estos pedazos de madera ahí. Estuve probando y creo que la mejor opción era negro. Entonces me voy a quedar con el negro porque en general es un... bueno, esto ya ni siquiera se podría considerar iglú. Pero es un... es una casa del árbol oscura. Entonces nos vamos a quedar con eso. Ok. Luego, ya que el tema es de Puffles, estaba pensando que posiblemente podríamos poner esta pequeña escultura de pingüino con sus Puffles ahí. Y para decorarla y que no se vea tan sola podemos utilizar unos sofás. ¿Qué podremos poner? Esto parece que quedaría con la cur... Ah, ok. Queda muy bien con la curvatura de esta parte del iglú. Entonces podemos poner eso ahí. Y podemos colocar los laterales ahí también. Bueno, algo parecido. Ok. Vamos a centrar otra vez nuestra escultura del pingüino con Puffles. Y ya tenemos esa parte del iglú. Ahora, estaba pensando que posiblemente sea buena idea tener... Bueno, voy a ocultar esto un minuto. Aquí como una pequeña... Un pequeño cuarto recreacional con una tele y unos sofás. Y que esta parte que tiene techo sea donde estén las camas de los Puffles para que duerman. Entonces podemos empezar con este lado. Vamos a poner... Vamos a buscar una televisión. Una televisión, televisión. Espero que esté... Aquí hay una. Ok. La vamos a colocar ahí. Ahí. ¿Qué más le podemos agregar? Una pecera. De por sí esto es para mascotas. Vamos a poner una pecera por ahí. Y luego... Yo creo que podemos poner... Eh... ¿Dónde está? Buscaba de esos... Como sofás de Puffles. Hay uno de esos y... Que se vean un poco los ojos. Y algún otro. ¿Cuál quedaría bien? Posiblemente algo rojo. Uno de estos. Y aprovechamos y ponemos una mesita. Y vamos a encender la tele para que haya algo que ver ahí. Ok. Entonces ya tenemos nuestro estudio ahí. Y lo siguiente que vamos a hacer es... O bueno, lo que había pensado hacer es de este lado poner... Estas cosas. Vamos a la tienda de Puffles para ver cuáles hay. Ok. Abrimos el catálogo de Puffles. Y vamos a ver... Qué muebles vamos a comprar para nuestros Puffles. Por lo pronto creo que voy a comprar alguna casa para la recámara que les dije que iba a hacer de los Puffles. Me gustó la naranja. Y creo que ya tengo una café, entonces... Rosa. Y... Un poco de esto para alimentar a nuestros Puffles. Y ahora sí. Ok. Al parecer se llama un rascador. Un área con rascadores para Puffles. Y bueno, aprovechando vamos a comprar unas camas de estas. Ok. Un rascador. No tengo un sillón de peluquería. Y ok. Ya con esto tenemos un poco más para seguir haciendo nuestro ilu. Entonces seguimos editándolo. Y ahora sí vamos a poner los rascadores de Puffles aquí abajo. Por ahí. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos aquí otro. Y uno aquí. Ahí. Una bola. ¿Qué más? Podemos poner aquí también un plato de comida. ¿Qué más? Yo creo que... Que para el área de Puffles ya está bien con eso. Si no, ahorita que sigamos le puedo agregar algo más. Ahora, de este lado pensaba poner uno de los sofás de Puffles que compré. Del catálogo de... De esta edición. Que son... Estos. Sofá de Puffles verde y sofá de Puffles violeta. Y los tengo por... Por aquí. Entonces pensaba que podíamos poner uno de estos. Lo giras del otro lado. Ahí. Con una plataforma. Una base esta. Que está muy rara pero me gustó. Ok. Ahí. Y... Como también voy a vivir aquí. Pues necesito una oficinita. Así que voy a poner una ahí. Y creo que eso significa que voy a necesitar. Una silla. Entonces voy a buscar una silla rápidamente. Ay... No, 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 me encantó esa silla. Podemos encontrar una mejor. Ok, creo que esto está más difícil de lo que creí. Posiblemente podamos quedarnos con la primera silla que encontramos. Una de estas. Después si encuentro una mejor la pondré. Pero por lo pronto ya tenemos una. Y quería también algún sistema de sonido. Porque yo soy de los que les gusta tener música en su ilú. Vamos a poner una de estas. Sí, podemos dejarla ahí. Esta no la podemos girar aparentemente. Pero sí. Aquí. No. Aquí. Ok. Ahora, para conectar estos dos lados sin que haya Puffles por todo el camino. Pensaba utilizar uno de los artículos de este nuevo catálogo que son estos tubos. Entonces, pondré algunos de esos. Pondré uno T. En forma de T por aquí. ¿Qué tal ahí? Por ahí. Y después conectaré ambos lados con uno de estos medio inclinados. Por ahí. Y... Por ahí. Está ahí. Ok. Y luego... Se me ocurría... Que podíamos conectar... Bueno, no conectar, sino... Poner algún tapete. Yo vi uno. Ah, este. Un tapete... Hacia... Nuestra... Ah... Ahí. Hacia nuestra escultura de pingüino. Para que se vea todavía más majestuosa. Y... Para decorar una última vez. Podríamos poner... Esto. Porque este glue no es exactamente el más seguro para Puffles. Ya que siempre... Corremos el riesgo de que se caigan. Así que vamos a poner... Un poco de... Rejas. Y así cuidamos a nuestros Puffles. Ok. Eso ya debe bastar. Ah, nos falta... Nos falta la recámara. Así como me tapa toda la interfaz. Ok. Nos falta el cuarto donde duermen los Puffles. Así que... Ahí podemos poner algunas de las camas que compramos. Vamos a poner la del Puff negro que está más decorada. Vamos a acomodarla. Podemos poner... Esta cama naranja. Y... Una casita blanca o rosa. ¿Cuál combinará mejor? A ver. Posiblemente la blanca. A ver. Sí, creo que me quedo con la casita blanca. Ya por lo menos ahí tenemos un lugar en el que pueden dormir los Puffles. Ok. Y por último, creo que lo que voy a hacer es... Darle un poco de decoración de Puffles a este iglú poniendo... Algunas de estas cosas. ¿Qué será bueno poner? Vamos a poner alguno de estos. Es que no se ve esta. Está muy difícil que algo se vea en este iglú. Vamos a poner uno de estos aquí. Y... ¿Qué más? Uno de estos aquí. Y colgar... Algunas de estas lámparas de Puffles... En el iglú... Para decorar todavía más. Ok. ¿En dónde se puedan? Claro. Está. Ok. Y entonces... Esto por lo menos ya da una sensación que el iglú es más para Puffles. De nuevo, como les repetí en mi video de decoración de iglú pasado. Esto es solo una idea. Es lo que a mí se me ocurrió hacer. Pero me gustaría ver qué se les ocurre hacer a ustedes con sus iglús para Puffles. Entonces, igual que antes, si se animaron a hacer su iglú de casita del árbol, no olviden mandarme una captura de su pantalla a mi Twitter. Y yo les estaré dando retweet a sus iglús. Entonces, pues... Me gustaría ver qué más se les ocurre. Yo igual y me quedo aquí tantito más a ver qué más le puedo hacer a este iglú de Puffles. Y si les gustó el video o la decoración, no olviden hacer clic en me gusta y estar suscrito al canal. Hay códigos Blue Penguin, hay guías y más. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.